Adri Treviño, voy contigo. Cuéntanos cómo nos pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Yuri, amigos de Imagen, muy buenas tardes. Veremos las condiciones que nos esperan en el transcurso de este fin de semana y las próximas horas en territorio nacional. En estos momentos, el frente frío número 23 alcanza parte del sureste de nuestro país, favoreciendo estas precipitaciones que vemos y que se esperan en el transcurso de las próximas horas. Hay que tomarlo en cuenta. Además, se mantiene evento de norte hacia el litoral del Golfo de México con rachas que irán de 60 a 90 kilómetros por hora y con rachas de hasta 110 kilómetros por hora sobre el Golfo Eitz-Modete-Huantepec. Por supuesto, el descenso de temperatura que el día de hoy también, además del norte y noreste, estará presente en parte del centro y del oriente del país y también bajará un poquito las temperaturas en parte del sureste. De hecho, el día de mañana hacia el Valle de México nos espera un frío amanecer para que lo considere. Específicamente, ¿qué es lo que nos espera en el transcurso de los próximos cinco días? En algunos puntos para la Ciudad de México, hoy con una máxima de 20, esperamos un cielo despejado. Mañana amaneciendo con tres grados alcanzando una máxima de 21. El domingo esperamos 23, lunes y martes con máximas de 24 y las temperaturas mínimas entre 7 y 8 grados. Para Tampico, también con descenso de temperatura el día de hoy, tan solo una máxima de 21 grados. Sábado con 22, comienza a aumentar la temperatura. Domingo ya esperamos 24, el lunes ya con 26 y para el martes esperamos 27 con una temperatura mínima de 17. Las condiciones en Acapulco, viernes con cielo despejado, esperamos una máxima de 30 grados. Sábado, domingo, lunes y martes con máximas de 29 a 28 con temperaturas mínimas entre 20 y 21. Para Cancún, 28 grados el día de hoy. Mañana baja un poquito la temperatura máxima de 24. Domingo con 25, lunes con 26. El martes ya esperamos 28 con una temperatura mínima de 22 grados. Ahora veremos en dónde se esperan las temperaturas más altas para las próximas horas. De 35 a 40 en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Y las temperaturas más frías para la madrugada del día de mañana se esperan en Chihuahua y en Durango en zonas montañosas con termómetros de 5 grados bajo cero hasta 10 grados bajo cero. Y cerramos la semana con uno de los lugares más fríos del mundo, Barrow, en Alaska. Ubicada por encima del círculo polar ártico, tiene la temperatura más baja de todas las ciudades de Alaska, acentuada por la frecuente nubosidad y vientos de hasta 100 kilómetros por hora. En promedio, el termómetro desciende hasta los 25 grados bajo cero en enero. Pero en febrero de 1924, bajó hasta casi 49 grados bajo cero. Y en la ráfaga de hoy, la ausencia de luz solar es otra de las razones del intenso frío en Barrow. El pasado 18 de noviembre inició la noche polar y no será hasta el próximo 23 de enero que verán el primer amanecer de este 2023. Ya falta poquito.